Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chico Ketafenich Y bienvenidos al vídeo El cual Vas a enterarte de una vez por todas Lo que es Pokémon Flashback Así que Vamos allá y que comience El vídeo Este vídeo ha sido realizado Gracias a Juan Drac El cual pues le pareció Interesante el fangame Y me dejó un comentario Para felicitarme el arduo Trabajo de crear Un interesante juego Me ha sugerido que haga un vídeo Explicando el desarrollo De mi fangame, como lo hace Erick Lostie, así que bueno Gracias por los éxitos Hermano y Y ya hablaremos Cuando usted quiera Así que bueno Dicho esto, vamos a comenzar Con el vídeo Y el fangame De Pokémon Flashback Antes de empezar Me gustaría dar las gracias A todos aquellos Que han hecho un huequito En sus canales Para poner mi fangame Pokémon Flashback Que son Galle Youtube Crónica Dukumon LC Gamer Gabi Gamer Scringo Asketch en Youtube Y PokeAndroid Y por supuesto Sin olvidarme De los que han jugado Mi fangame Que son Por supuesto Yo mismo Mi canal Ichigo Keita Fenix Seguido de MarioSena95 Que fue uno de los primeros Que jugó mi fangame Después lo jugó Mariner Seguido de PokeMr.G Luego lo está jugando Blathard The Game Aquí tenemos A-Cro02 Que fue El primero En que le salió En un random Un Pokémon Shiny Luego también Lo está jugando Jail98 Y por supuesto JailMertani Lo tendrá En breve En su canal Para que lo podréis Ver Así que Bueno Sin más Vamos a comenzar Con el vídeo De hoy Y explicar Que es Pokémon Flashback Pokémon Flashback Es un fangame Creado por Meme Yo soy su creador Ichigo Keita Fenix El cual está creado En tres idiomas Diferentes Que son Español Inglés Y francés Podéis jugarlo En cualquiera De los tres idiomas Como veis Está En el foro De exposición De RPG Making De Wajahat Ya que No ha sido Considerado Para ponerlo En su web El porqué Pues muy sencillo No es que sea Malo el juego Porque el juego Es bueno Igual que Todos sus juegos Que tiene Sino que Bueno Como está En un top Muy alto Wajahat Pues Si no está Dentro de los gráficos De ese top Pues No se considera Para ponerlo En su web Pero igualmente Pokémon Flashback Es un fan game Bueno De jugar Así que Bueno Sin más Vamos a empezar Con Las características De este Fan game Por supuesto Este juego Está actualizado A fecha Del 18 Del 18 De diciembre Del 2023 Y claro A consecuencia De que Han estado jugando Estas personas Que ya he mencionado Antes Pues han ido Descubriendo Y Diciéndome Cosas que mejorarían En el juego En el juego Y por supuesto Tengo que Actualizar El Pokémon Flashback Y puede ser Que cuando Estés viendo Este vídeo Ya lo tenga Actualizado O bien Tengas que esperar Un poquito más Pero que La actualización Pues ya Ya ha salido Y puedas jugarlo Completísimo Para que Puedas disfrutarlo A 100% Así que Bueno Igual Pues como ya he dicho Puede ser Que esté actualizado O a lo mejor No esté actualizado Ya depende Del momento En el que Veas este vídeo Características De Pokémon Flashback Bien Pues una de las primeras Que tengo que decir Es que es una trilogía De tres juegos Evolutivos ¿Qué es Juegos evolutivos? Pues Quiere decir Que va a ir Desde Muy poco Contado Y avanzado Tanto a gráficos Como a objetos Como a Sucesos Y cosas Que tenga el juego Hasta El juego Tres La parte tres De la trilogía Flashback El cual va a tener De todo Y cuando todo Es decir Por ejemplo Os voy a poner Un ejemplo Para que os pongáis En situación La primera En Flashback 1 Pues Tenéis Mega evoluciones ¿No? Pues en la segunda Quizás tengáis Giga más Y en la tercera Pues tengáis Cristal Zeta O tengáis Tera Cristalización En fin Ya veremos Lo que va sucediendo A lo largo De la historia Pues con eso Quiero decir Que es un juego Evolutivo Ya sea Tanto a gráficos Como a objetos Como a Sucesos Y tiempos De la historia Y demás Cosas que vayan pasando En Pokémon Flashback Así que bueno Ahí tenéis La primera Característica Bueno Pues vamos a contar Que es Pokémon Flashback Bueno Según la sinosis La leyenda de Kanto Por fin cobra vida ¿A qué me refiero Con esto? A que Como todo jugador De Pokémon Sabrá Las leyendas Azul Y Rojo Empezaron su viaje A través A través de la región De Kanto Superando desafíos La liga Pokémon Venciendo al líder Del gimnasio Y capturando Pokémon A todo esto Conocieron La organización Malvada Que es el Team Rocket Y su líder Geopani Hasta ahí Bien ¿No? Luego dice Desde tiempos actuales A tiempos remotos Atrás ¿A qué me refiero Con esto? Pues que Todo va a suceder En la época Actual Y va a tener en cuenta Los tiempos remotos Atrás Me explico Lo que quiero decir Es que La región de Kanto Ha sido remodelada Ya sea en gimnasios Ya sea en rutas Sea lo que sea Ha sido remodelado Los edificios Las rutas Los gimnasios En fin Y va a ser Un poco diferente No va a ser igual Entonces Tú vas a ir Con tu Típico Personaje principal De Game Boy Pero Con todos esos Sitios Que he ido mencionando Reconstruidos Y diferentes Entonces Pues No va a haber Las típicas Estructuras Los típicos Gráficos De Una generación ¿Ok? Va a haber Pues Desde Tu época De antes Que es tu Personaje principal De Game Boy A Pues Los gráficos Más o menos De ahora Casi actuales En diferentes rutas Y gimnasios ¿Ok? Por ejemplo Misty Tiene la típica piscina ¿No? Pues aquí en el flashback Pues tiene Pues su Piscina bajo el agua Y puedes ir bajo el agua En el gimnasio ¿Ok? Montado en un pokémon Obviamente Y Por ejemplo La ruta de la derecha De Ciudad Calmin Pues Vais a tener Una reserva Natural ¿Ok? No es la típica ruta De cableo O de caminos Que había antes ¿Vale? Bien Seguimos Ahora dice Contando con algunos Blackpass En épocas antiguas ¿A qué me refiero Con esto? Y es que En algún momento Algún personaje Que no sea de la historia Te va a contar Algo que tenga que ver Con la época antigua O lo que pasó Anteriormente Es decir Por ejemplo En la casa quemada Pues De Isla Canela Va a haber Un científico El cual después de luchar O tendrás que hacer algo con él Te va a contar Lo que pasó Pues Con las Cosas de De ADN De Mew De Mewtwo Lo que trabajaron Y lo que pasó ¿Vale? Y así Pues sucesivamente En algún punto De la región Pues vas encontrando Personas que te van A ir contando Lo que ha pasado Antes ¿Vale? De que se reconstruyera La región Bueno pues Bueno pues Voy a seguir Dice Los viajes En el tiempo Van a suceder Y las leyendas Pokémon Resucitan Desde su ADN Bien Con esto Me refiero A que Vas a poder Viajar En el tiempo Más o menos A la altura De la mitad Del juego Ya que Los malos Pues Lo han decidido Así Y bueno pues Esas leyendas Pokémon Que creo que Todo el mundo Lo sabe Mewtwo ¿Vale? Y usando Los tres pájaros Legendarios Van a resucitar Desde su ADN Es decir Haciendo alguna especie De ritual O algo Por el estilo Van a Resucitar A ese legendario Mewtwo De Los años 1998 1996 Por ahí El cual pues Estaba La edición azul La edición amarilla La edición roja ¿Se acuerda ahí? ¿No? Después dice Giovanni tiene contacto Con otros equipos De otras regiones Quienes ayudarán A conseguir Su plan Malvado Pues Lo que quiero decir Con esto Es que Giovanni Esta vez En Pokémon Flashback No va a estar Solo con su Organización Del Team Rocket Y los comandantes Sino que Además Van a tener Contacto Por alguna razón Que descubriremos Luego en Pokémon Flashback 2 Va a contactar Con el Team Magma El Team Aqua Sus ayudantes De trabajos científicos Que son El de Alola Fabio Y Acromo Que es del Team Plasma ¿Vale? Y luego Por ahí Habrá Un Tab Lawrence Que Este Es como Un personaje Que Tiene Un Digamos Como Como Un Ser Amigo De Giovanni Pero luego Pasa algo Ya veremos Lo que ocurre Dentro de la Trilogía Flashback ¿Ok? Luego dice Mientras tanto El Pokémon Que controla El espacio Tiempo Se enfadará Por sus Malvados Actos ¿Qué quiero decir Con esto? Conocéis A este Pokémon Quien haya jugado Pokémon Platino Lo sabe Es Nada más Y nada menos Que Giratina Giratina Va a ser El que controle El espacio Tiempo Junto a Dialga y Parkia Entonces A Dialga y Parkia Obviamente Lo vamos a ver Más adelante En la trilogía Flashback Pero aquí En la primera Vamos a ver El por qué Está Enfadado Giratina Y es que Claro Gracias a Los malvados Planes De Giovanni Pues Al estar Viajando En el tiempo Este Pokémon Se enfada Porque controla Ese espacio Tiempo Y te va a obligar A entrar En el mundo Distorsión ¿Para qué? Para Calmar a este Pokémon Ya sea Derrotándolo O atrapándolo ¿Ok? Y vas a tener Una aventura Más o menos Similar A la de Pokémon Platino Luego te dice ¿Qué misterio Diferente Ocultará Esta región? ¿Podrás detener El malvado Plan de Giovanni? ¿Por qué Tiene contacto Con otros equipos De otras regiones? Todas esas preguntas Se irán revelando Durante la trilogía Porque ahora En Pokémon Flashback 1 Veremos un inicio De cómo actuar Giovanni Y quiénes forman Su equipo De villanos Algunos de ellos Bien Como ya he dicho Pues En la primera parte De Pokémon Flashback Pues vais a tener Esta pedazo De intro Y no No va a haber Nada más Que eso Por lo cual Pues No Vamos a ver Los 151 Pokémon De De la Pokédex Y luego Vamos a ver Unos pocos También hasta Quinta generación Y Algunas formas De Alola O de Galar Dentro de las De Canto ¿Vale? Ya sé Pues Porque Está dentro Del modo historia ¿No? De lo que tiene que ver La intro De Pokémon Flashback 1 Bien Y como bien dice La historia Evolutiva ¿Vale? Y como dice Dije antes Pues Se empieza La aventura En Pokémon Flashback 1 Con unos niveles De gráficos Adaptativos Representando El pasado Con primera Generación Y del presente Con tercera Generación En adelante Lo que he dicho Al principio Cuando viajas En el tiempo Viajas a la generación De la primera Y después Vas a tener Tu personaje principal Jugable En la tercera generación Pero los edificios Y demás Como están Reconstruidos Los vas a tener De Más de la tercera generación Puede ser de cuarta Puede ser de quinta Dependiendo De la situación La ruta O el gimnasio ¿Ok? Luego dice Y se termina La aventura En Pokémon Flashback 3 Como ya he dicho Es una trilogía ¿Vale? Con unos gráficos A nivel actual De Black and White Que se irán conociendo En Pokémon Flashback 2 Lo mismo Con los Pokémon En Flashback 1 Es normal Que haya 252 Pokémon 251 Primeros de canto Luego unos pocos Hasta quinta generación Ya que los portales Durante el lore Se abren Por lo tanto En Flashback 2 Es normal Que haya hasta Novena generación Con muchas cosas Actuales Como bien Habéis visto Pues en la primera En el primer juego Pues no puedo incluir Todos los Pokémon Porque mucho Me lo habéis pedido Que por qué no lo incluyo Todas Pokémon Todas Pokémon Y demás Y es por eso Porque este Juego Primero Es una intro De lo que va a ser Pokémon Flashback Y hasta que no llegue Pokémon Flashback 2 No vais a tener Todo lo actual Y casi actual Porque habrá cosas Las que no están Metidas Y las tendréis Todas en Flashback 3 ¿Ok? Entonces como es un juego Evolutivo Me refiero a eso Igual también Como ya dije Con los Pokémon Primero 151 Y unos pocos Hasta quinta generación Con lo cual 252 ¿Vale? Incluyendo Los de primera generación ¿Ok? Dentro de ese número 252 Y bueno pues Luego en Flashback 2 Pues hasta novena generación ¿Vale? Antes de seguir contando Más características Sobre Pokémon Flashback Tengo que decir Que este Fan Game Está dividido En tres partes Como ya dije Anteriormente Cada parte Tiene su propia región La primera región Se desarrolla En Canto La segunda región Tendremos la oportunidad De viajar A Yoto Y Joel Durante la primera historia Y la segunda historia Vamos a tener la oportunidad De viajar A Tesselia Y Galar ¿Por qué digo Yoto Y Joel Tesselia Y Galar Porque va a ser Una fusión Entre regiones La primera Se ha llamado Joel Y la segunda Tesselar Y luego En la tercera parte Pues No sabemos todavía A qué tipo de región Va a Desarrollarse Pero Si seguimos la historia Igual Todo apunta A que sea Sino Pero bueno Ya iremos viendo A lo largo De la historia De esta trilogía Del fangame De Pokémon Flashback Bueno Pues vamos a seguir Contando Más características Sobre Pokémon Flashback La verdad Es que Vamos a Contar La primera parte Sus propias características Y la segunda Va a Ser una Generalización Más que nada Y al igual Que la tercera Ya que todavía No ha salido El juego Pero así Tenéis una idea La primera región Cuenta con Zonas Nuevas Gimnasios Reformados Nuevas Curvaturas De nivel Diferentes Climas En ciertas Rutas Y cinemáticas De vídeo Del anime Del anime ¿A qué me refiero Con esto? A que Por ejemplo Puede que En alguna Situación En alguna ruta Pues te encuentres Una ruta Diferente A como estaba En la canto Original O Los gimnasios Pues En vez de tener La misma estructura Que tenía En canto Original Lo tengáis De una manera Totalmente Diferente Con unas pruebas Diferentes ¿Ok? Además De los climas Que en algunas rutas Puede que Llueva Y nunca haya llovido En esa ruta En la canto Original Y así Sucesivamente Por eso Se diferencia Tanto De la canto Original Por eso Lo llamamos La canto Mejorada Sobre las demás Regiones Van a ser Más o menos Similares A las características Que ya he mencionado La única Diferencia Que tiene La primera Parte Es que En la segunda Y tercera Parte Pues los gráficos Van a ser De quinta Generación Absolutamente Y Para volver En el tiempo En vez de Volver A los gráficos De primera Generación Puede ser Que Volvamos También A la segunda Generación Así que Esa es La Diferencia Pasamos A los Modos De juego De Pokémon Flashback Estas Tres partes Del fangame Va a contener Estos tipos De modos De juego Que son En primer lugar Tendremos la oportunidad De elegir entre Fácil Normal Y difícil Anteriormente El modo fácil Podrías ir por la aventura Sin ningún tipo De restricciones El modo normal Tenías la restricción Del repartido De experiencia Y el modo difícil Tenías Además del repartido De experiencia No podías comprar Ningún objeto En ninguna tienda Pues ahora Cuando salga La nueva actualización Que cuando estés Viendo este vídeo Puede que ya Esté disponible Pues va a tener Unos cambios Que son Fácil Va a tener Más experiencia De leveo En el tema De los Pokémon Ya sea salvajes Y entrenadores El modo normal Va a tener Más bajo El leveo De los Pokémon Y el nivel de experiencia De los Pokémon salvajes Y entrenadores Y el modo difícil Va a tener Mucho más bajo La experiencia Y el leveo De los entrenadores Y Pokémon salvajes ¿Por qué esto? Para que así Tú puedas tener Una mayor Experiencia En el juego Puedas usarlo Todo Y además Tengas un nivel De dificultad ¿Ok? Luego Tendremos La oportunidad De elegir Entre tres Modos de juego Después de Estos tres Anteriores Que son Nudlock Ramdanlock Easy Lock El modo Nudlock Es Para todo aquel Que no lo sepa Es Un modo de juego El cual Pues Vas a ir Perdiendo vidas Cada vez que tu Pokémon Se vaya debilitando No vas a poder Revivir a ese Poké Lo vas a meter En el PC Y te olvidas De él Ahora bien Solamente puedes Atrapar un Pokémon Por ruta Y si sale Shining Pues ese Pokémon Shining Puedes atraparlo Como extra ¿Ok? El Random Lock Es exactamente Lo mismo Lo único Que Puedes Randomizar Tus Pokés Tus Ítems De todo el juego ¿Vale? Eso sí Hasta que no saque La nueva actualización Pues Es importante Que no Randomicéis Los objetos Porque todavía No están configurados Para que Los objetos Clave No se randomice Porque si no Van a randomizarse Todos Y como que No va a tener La misma experiencia En un futuro Cuando veas este vídeo Quizás ya puedas Tener esa Disponibilidad De randomizar Los objetos ¿Vale? Y el Sinloque Pues Es un modo de juego El cual pues No tienes lo que Simplemente Tienes el modo de dificultar Que elegiste antes Y pues Juegas con total Normalidad La aventura Sin ningún tipo De modo Lo que En el juego Y además En una futura Actualización Como ya dije antes Que Cuando estás viendo Este vídeo Puede ser Que ya esté disponible No lo sé Pues Vamos a tener El Level Cup Que es que Pues Cada vez que llegas A una ciudad Y vayas a competir Contra ese gimnasio Pues Te van a dar Una serie de Caramelos raros Limitados ¿Vale? En la que vas a poder Levelear A tu Pokémon Hasta ese Level Cup De ese Gimnasio Una vez que Llegues al Level Cup No te va a dejar Subir más Hasta que no Ganes la medalla Si ganas la medalla Podrás seguir Leveleando Pero El entrenador Que te va a dar Los caramelos raros Se va a ir No va a estar ahí Y ya hasta que no llegues Al siguiente Gimnasio No vas a tener La oportunidad De volver a levelear Con caramelos ¿Ok? Así que bueno Esa es La diferencia Que va a tener La futura actualización He de decir Que para las Próximas entregas De Pokémon Flashback Flashback 2 Y Flashback 3 Pues Va a tener La futura actualización Ya incluida Dentro del juego Así que por eso No hay problema En cuanto a la futura actualización De Pokémon Flashback 1 Así que sin más Vamos a seguir ¿Cuántos Pokémon Tiene Pokémon Flashback? Aquí Tenemos que dividirlo En las tres Entregas Que tiene La primera entrega Tiene Tiene Todos los Pokémon De Kanto Los primeros 151 Algunos de Yoto Otros pocos de Goen Y otros pocos De Shino Entre todos ellos También incluimos Los de Pokémon amarillo De la primera generación Hasta un total De 282 Pokémon Explico el motivo Y es que No están Todas las Pokémon No están Todas Los Pokémon Por el mismo motivo Del que no se ha abierto Todavía los portales Y dentro de la historia Los portales Están por abrirse Vas a conocer La historia Y demás Una vez que ya Conozcas la historia Y se hayan abierto Los portales Vas a tener Unos pocos De esos Pokémon Tanto de Yoto Como de Joven Y Shino Dependiendo de En que ruta estés Ok Ya que no sea Canto Obviamente Sino que sea Por ejemplo Alguna islita Fuera de Canto Y demás Ahora En la segunda entrega Vamos a tener Hasta novena generación Y el motivo Es que los portales Ya han sido abiertos Entonces Vamos a tener Un montonazo De Pokémon Que van a pasar Todos los portales Y van a estar Pues dispersos Por todas las regiones Que han sido Desarrolladas Ok Y en la tercera entrega Pues también vamos a tener Hasta novena generación Y si saca Algún Pokémon De otras generaciones Ya sea décima generación O lo que sea Pues lo incluiremos también Ok Así que hasta ahora Todo bien Y Sigamos Y para terminar Vamos a decir Dos cosas Que no son menos importantes Pero que si Dan de que hablar En este Fangame Y es que si chicos Aquí tenemos Un 10% De probabilidad De capturar Un Pokémon Shiny ¿Y por qué? Pues porque El jugador Va a tener Más oportunidad En los Loques De atrapar Ese Pokémon Extra Por ruta Si le sale Ese Shiny Y al mismo Y al mismo tiempo Si en otro juego De Pokémon No has conseguido Atrapar un Shiny Ven corriendo a este Porque vas a tener Un 10% De probabilidad Y puede ser Que te salga Más a menudo Y por último Durante las 3 entregas Tengo que decir De que Casi todos los combates Son obligatorios Y que quiero decir Con casi todos los combates Porque ya he oído comentarios Por ahí De que son Todos los combates Obligatorios Y no es así Porque te puede saltar Algunos Si lo haces bien Pero si no lo haces bien Pues no te lo saltas Obviamente Y bueno pues Son casi todos Los combates Obviamente Hay gran parte De ellos Que son obligatorios Pero hay algunos Pocos Que no Y bueno Dicho esto Llegamos al final Y bueno Llegamos al final Del vídeo De Pokémon Flashback Una aventura En la que te sumergirá Por diferentes regiones A través del presente Viajando al pasado Y tocando Algo del futuro Así que nada Espero que te haya gustado Y Si tienes alguna duda Déjamela en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y ya sabes Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que es gratis Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós ¡Suscríbete!